Hola a todos, hoy en Belidomi los llevaré a la cocina, pero no a cocinar. Te enseñaré cómo preparar un repelente para proteger a tus plantas con ingredientes que tienes en la cocina. Comienzo con el primer ingrediente. Corto un puñado de dientes de ajos en trozos pequeños. A estos les dejo la cáscara. Echo los ajos cortados directo en la olla. El siguiente ingrediente que voy a añadir son los pimientos picantes cosechados en nuestro huerto. Aquí tengo agua que me va a ayudar a extraer las semillas de los pimientos. Recuerda que debemos conservar las semillas para volver a sembrar y tener nuevas plantitas. Corto los extremos del pimiento y con un corte longitudinal abro el pimiento. Aquí pueden observar entonces las semillas. Utilizo agua para extraer más fácilmente las semillas dentro de la misma. Y de esta manera no se pierde ninguna semilla. Hecho el pimiento cortado en la olla. Luego utilizo un pedazo de cebolla blanca. Le corto los lados, como ven en la pantalla, dejando el centro. Esta parte de la cebolla la sembraré y de ella utilizaré las hojas que produzcan. Y la añado a la olla. También añado aproximadamente una cucharada de clavos de olor y una ramita de canela. Esta última también tiene propiedades fungicidas. El próximo ingrediente viene directo del huerto. Un puñado de hojas de orégano brujo recién cosechadas. Estas son hojas suculentas y bien aromáticas. Las corto en pedacitos y las añado a la olla. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a llevar a la estufa para hacer hervidos. Para esto le añado aproximadamente 6 tazas de agua. Antes dejo los ingredientes en agua dentro de la olla tapada sin cocinar por 1 o 2 horas. Luego de este tiempo, prendo el fuego y lo dejo cocinando por 10 a 15 minutos a fuego medio. Después de este tiempo de cocción, puedes ver que el agua está cambiando de color. Dejo la olla tapada hasta que se enfríe. Pasaron unas horas. La infusión ya está fría. Ahora lo podemos colar. Como ves, el agua se tornó más oscura. Sí, parece una sopa. Prácticamente nos la podemos comer. Y sé que es bien nutritiva. Aunque con un sabor muy fuerte. Esto es por los componentes de los ingredientes concentrados que vamos a usar como remedio para ayudar a nuestras plantas en el huerto. Así quedó la infusión, parte de la receta de repelente casero. Todavía nos faltan otros ingredientes. Le añado de una a dos cucharaditas de jabón líquido diluido para lavar platos. Este ingrediente ayuda a que la solución se fije a las hojas y a controlar la población de insectos como pueden ser pulgones, ácaros, mosca blanca y otros más. También añado una cucharadita de bicarbonato de soda que ayudará a prevenir brotes de esporas de hongos. Muevo muy bien el líquido dentro del galón para que se diluya todo. Como el líquido del repelente está bien concentrado, le añado la misma cantidad de agua para que esté más diluido. Hasta aquí la mezcla concentrada y hasta acá la parte de agua. Para facilitar la aplicación del repelente a las plantas, echo parte del preparado en una botella con atomizador. ¡Gracias! 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 Espero que esta información te ayude a que sigas adelante con tu huerto en casa. Recuerda, sé parte de Belidomi, suscríbete, así sabrás cuando se ha publicado el próximo video. Quédate en Belidomi donde siempre estás invitado. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!